Música Inician los trabajos de construcción de 50 viviendas de interés social que serán levantadas en la comunidad de Burunga, distrito de Arraiján. El viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jorge González, ha señalado que con esta iniciativa se le dará solución a 50 familias de escasos recursos. Hemos iniciado la construcción de 50 viviendas de 50 familias que se encuentran en esa situación. El día domingo tuve la oportunidad de visitar alguna de las casas aquí en el sector de Burunga, una casa de aproximadamente 30 metros cuadrados, piso de tierra, paredes en muy mal estado, techo de desastre total, en donde habitan 30 personas, entre niños y adultos. Esa condición no es adecuada para poder crear una familia y es lo que nosotros estamos haciendo a través del programa Techo de Esperanza, que hoy se mueve aquí a Arraiján. De igual manera, este se refirió al proyecto de Techo de Esperanza. Mediante el programa, se da una reducción del déficit habitacional en el país. Techo de Esperanza inicia formalmente como un proyecto del señor presidente como una de sus puntas de lanza para solucionar el problema habitacional que tienen muchas familias en Panamá que viven en casas con pisos de tierra, paredes de cartón, techos en muy mal estado, que no tienen un baño higiénico y que viven en condiciones muy difíciles. Ese proyecto arranca formalmente el día lunes en San Mielito. Durante estos 40 días, nuestro departamento de ingeniería, por instrucción del señor ministro, ha estado trabajando arduamente en la conformación de las estructuras de los trabajadores, de todo lo que involucra llevar adelante la construcción de un proyecto. En San Mielito vamos a beneficiar a 608 familias que van a tener a partir de este lunes la oportunidad de tener una casa nueva, un techo de esperanza con pisos de concreto, paredes de bloques repelladas, un baño higiénico, un techo adecuado para que estas familias puedan mejorar su calidad de vida. La primera beneficiada del proyecto habitacional de Burunga es la señora Zulema Rivera, que manifestó sentirse feliz por su casa. Bueno, me siento muy contenta, primero que nada, dándole gracias a Dios por ser una de las primeras beneficiadas de las casas y dándole gracias a Dios también, el presidente que está haciendo buenas obras y lo que se estaba proponiendo lo está cumpliendo. También durante la inauguración, el ministro de Vivienda, Mario Echelecu, señaló que el bono de los 5.000 balboas por la compra de tu primera casa será extendido hasta el mes de diciembre. En la inauguración de la feria de convivienda, se les informó a los miembros de convivienda de forma preliminar que ese plan del bono de los 5.000 dólares solamente se estaba extendiendo hasta diciembre de este año, porque el nuevo bono o el nuevo incentivo que se va a dar a partir de enero del próximo año está siendo evaluado, ya sea para incrementar el monto del bono o para incrementar el monto de la vivienda al que el bono podría aplicar. Porque en efecto entendemos que el tema del déficit habitacional es enorme aquí en Panamá. No podemos pretender, ni vamos a engañar a nadie diciendo que el Ministerio de Vivienda lo va a resolver o que lo va a resolver porque no existe la varita mágica. Lo que nosotros sí nos vamos a comprometer es a trabajar de la mano con todo el mundo. Todas las fuerzas vivas, todas las fuerzas políticas, todos los dirigentes que quieran ayudar a colaborar al mismo norte, igual con todos los gremios e instituciones privadas que quieran colaborar en el mismo tema. Y para eso vamos a ayudar estimulando y eso es uno de los incentivos, el tema del bono de vivienda. El proceso inició con el censo de viviendas en mal estado en la comunidad de Burunga por parte de la Dirección de Desarrollo Social. A través de este se determinó cuáles familias por su perfil social requerirían ser los seleccionados. Con cámara de Roberto Moreno para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.